Dígame, ¿qué novedad tenemos en el día de hoy? Pues mi teniente, por informarle la primera novedad es que, ¿cómo le parece? Que los presos andan sueltos. ¿Se volaron los presos? No, los burgaron con quinopodio. Buenas noches. Soldado, mi colta, voltéese. Que se voltee. No, es que yo soy hombre. Que es media vuelta, hombre. Venga, ¿por qué está maquillado así, señor? Porque es que todos mis colores, teniente. Amarillo, azul y rojo y que viva Colombia, Godíaz. Ah, viene hoy muy patriota. Sí, no, pero yo no soy patriota. Ah, no, entonces. Yo soy del Chico Fútbol Club. Eso con la vainita. No, mi teniente, no recochito. ¿Me va a coger de recochas? No, señor. ¡Firme! Saque pecho. ¿Cucarachas? No, pero mi... Rápido. ¡Mantáñame, mi teniente! Ay, ¿cómo les parece? Que lo maté, sí, bebé. Lo maté a un niño. Señor, le dije cucarachas, ¿por qué hace así? Porque esta cucaracha salió del clóset. ¿Con la payasada? No, mi teniente, no. ¿Con la recochita? No, señor. ¿Ah? No, señor. ¡Firme! A ver, yo que lo iba a poner a ganar plata, señor. Ay, mi teniente, yo necesito trabajar porque la situación está dura, mano. Yo quiero llevarle algo bien bacano a Colombia y a Michael Shakira. ¿Quiere ganarse una platica extra? Yo le trabajo en lo que sea, mi teniente, mano. Esto hay que me camello, mano. Hágale, ¿qué hay que camellar? ¿Qué hay que hacer? Mire, vea, allá usted ha visto atrás del batallón hay un poco de árboles de mango. Este, esa, hermano, de hojas secas que hay. Vaya y me recoge todo eso y me deja eso limpio. Uy, esta coñía que iba a recoger todas esas hojas. Esos lanzos tan berraco que... No, yo no recuerdo, yo muy duro, no. Entonces, lo voy a encargar de la tienda del batallón. De la tienda del batallón, que fíjeme, que présteme, que yo no... No, yo a la tienda, yo duro, duro, duro. Entonces, va al alojamiento y me embola todas las botas. ¡No, pecueca, que le dejo botas! ¡Mío, yo! Las botas yo tampoco le embolo esas. Ah, tampoco. Entonces, venga dentro de 15 días y yo le pago el sueldo. ¿Y por qué no me lo manda a la casa? Estoy yo con la payasa. No, mi teta. ¿Ah? ¿Están bobando o qué? No, mi teta. ¿Le gusta el castigo, no? No, señor. ¡Firme! ¡Saque pecho! ¡Hurr! 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 Va a continuar. ¿En serio? ¿Cuándo es este pacco de responsabilidad y seriedad, señor? Dígame, ¿qué novedad tenemos en el día de hoy? Pues, mi teta, pues, vamos a la primera novedad. ¿Qué, cómo le parece? Que los presos andan sueltos. ¿Se volaron los presos? No, los purgaron con quinopodio. ¿En serio, hombre? ¿Qué novedad tenemos? Pues, mi teta, la otra novedad. ¿Qué, cómo le parece? Que mi coronel operó a la mujer y metió como veinte millones de pesos en la operación y perdió toda esa platica. ¡Ay, no me diga! Sí. ¿Se engordó? No, se le fue con el mozo. Y, Coltari, eso sí que se le va a platar a uno. Mire que yo a mi esposa también la mandé a operar de pies a cabeza. ¿Verdad? Quedó. ¿Cuánto le fue ahí? Veinte millones de pesos. Otro que perdió la platica. Va a seguir con la payasada. No, mi teta. No, mi teta. No se meta con mi mujer o yo. ¿No ve lo bien que viste? Ni lo rápido. Va a seguir. No, mi teta. Oiga, ¿cómo ha cambiado la vida, no? Ya está, lo que uno se traga lo han cambiado. Bueno, fui a comprar leche y ahora la leche es que es que es lactosa. El café descafeinado. No demoran en sacar la arepa de huevo deshuevada.